¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, no hace falta mucha explicación para este vídeo. Ayer tuvisteis la primera parte del análisis fantasy de esta jornada número 20, o sea, análisis fantasy a saco, con alineaciones probables, con mis dudas, con lesionados, con sancionados, con mi pronóstico, con los mejores jugadores, mis opciones como capitán, mis opciones como ariete, los goleadores, asistentes, mejores jugadores, mejores opciones, todo englobado en un vídeo. Ayer tuviste la primera parte, hoy vamos con la segunda parte, los otros cinco partidos que quedaban por analizar. He decidido hacer esto así porque me puedo extender un poquito más en cada uno de los partidos para daros una mejor información y que no se quede en lo básico de decir la alineación y ya está, quiero ir un poquito más allá. Así que nada, sin más dilación, vamos a ello. Y me vais a permitir, antes de que empiece el vídeo, 10 segundillos para recordaros que me deis like en este vídeo si os gusta el contenido porque ayuda muchísimo a que llegue este vídeo a más personas y yo también me dé a conocer y obviamente suscribiros, dejad de comentarios lo que queráis y os voy a dejar todas mis redes sociales tanto Twitter como Twitch como mi canal de Discord en descripción del vídeo, lo tenéis por aquí también arriba para que me sigáis y estáis atento a la actualidad del canal y de yo como creador de contenido. Así que nada, como siempre, muchas gracias por el apoyo y ahora sí os dejo con el análisis fantasy de la jornada número 21, segunda parte. Y empezamos con el análisis del primer partido que va a enfrentar a los Asuna contra el Getafe este domingo a las 2 de la tarde, el primer partido de esta segunda parte del vídeo del análisis fantasy. Osasuna contra Getafe, un Osasuna que jugó la Supercopa y dio una buena imagen contra el Barça aunque el Barça acabó ganando al final y un Getafe que no tenemos mucha información ya que, bueno, su partido de esta jornada número 20 fue aplazado ya que se enfrentaba al Madrid. Así que los Asuna tenemos las dudas de Unai García y Chimi Ávila y no hay ni lesionados, ni sancionados, ni convocados con las selecciones que participan en Copa África o en Copa Asia. Por parte del Getafe tenemos la lesión de Arambarri, las sanciones de Damián, Mata y Latasa y la Esmoriba convocado con la selección recién fichaje del Getafe. Por parte de los Asuna, analítica fantasy apuesta por Sergio Rerán, portería, Rubén Peña, Catena, David García y Areso en defensa, Iker Muñoz, Aymar Oroz y Moncayola en el centro del campo, banda izquierda para Moncayola, arriba Budimir y banda derecha para Chimi Ávila o José Arnaiz. Yo creo que Iker Muñoz está ganando la posición aquí de medio centro, así que lo veo por delante de Turró y en el caso de que Chimi Ávila no llegue, hay la posibilidad de que juegue José Arnaiz o yo apuesto más por Rubén Peña de extremo y Juan Cruz en este lateral izquierdo que le dio bastante consistencia a los Asuna contra el Barça y realmente yo creo que Juan Cruz debe ser titular porque antes de lesionarse estuvo muy bien. Tampoco habría que descartar que Mojica jugara de lateral izquierdo, sobre todo jugando en casa contra un equipo contra el Getafe donde los Asuna debería tener la pelota y dominar y que Rubén Peña juegue de extremo porque ya sabemos que a Arrasate le encanta Rubén Peña en cualquier posición. Pero están habiendo dos laterales izquierdo en condiciones para jugar, no veo a Rubén Peña de lateral izquierdo, lo veo más de extremo. Por parte del Getafe, Analítica Fantasy apuesta por David Solio en portería, Diego Rico, Gastón, Gené y Juan Iglesias, Juan Iglesias por la sanción de Damián, Luis Milla-Maximovic, banda izquierda para Greenwood, banda derecha para Carmona, Oscar Rodríguez, yo apuesto más por Carmona por esa sanción de Mata y arriba Borja Mayoral con Enesunal o Jordi Martín por la sanción a la tasa. Habrá que ver si Enesunal es titular ya, yo creo que sí. En Copa del Rey el Getafe juega hoy a las 8. Bueno, jugó ayer, lo que pasa que estoy grabando esto el lunes por la noche, así que no tenemos información aún de la Copa del Rey del Getafe, así que para estar atentos por redes sociales, porque dependiendo de las alineaciones que vea de la Copa del Rey, voy a ir poniendo información de a ver por qué jugadores apuesto en Liga. Así que, bueno, sé que este vídeo se está subiendo el miércoles, pero aún no sé qué jugadores van a jugar en Copa del Rey en estos primeros partidos. Entonces, yo apuesto ahora mismo por Enesunal haciendo pareja con Borja Mayoral, pero sí que es verdad que si Enesunal juega bastantes minutos en Copa del Rey, quizá Bordalás no quiera forzarle tanto con demasiados minutos seguidos. En cuanto a la comparativa, tenemos que los Asuna 10 partidos como local, 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas, y el Getafe fuera de casa es más inconsistente que como local, 10 partidos, 1 victoria, 5 empates, 4 derrotas, cuando en casa solo ha perdido un partido. En cuanto a goles, vemos que los Asuna 0,9 goles a favor y 1,2 en contra, como local y el Getafe 1,5 goles a favor y 1,9 en contra. En cuanto al fantasy, tenemos que Borja Mayoral y David Soria dominan y por parte del Osasuna aparecen Budimir y Sergio Herrera. Así que, bueno, vemos partidos de los dos porteros que puntúan muy bien y los dos delanteros que puntúan muy bien, un poquito mejor los del Getafe que el Osasuna, y luego vemos jugadores un peldaño por debajo, Maximovic, David García, Greenwood, Aymar Odoz, Moy Gómez, Gastón. Veo un partido de pocos goles. Yo creo que los Asuna gana esto por la mínima, 1-0, con gol de Budimir. Así que yo apuesto por este partido 1-0, con gol de Budimir. Creo que a Borja Mayoral se le va a acabar un poquito, va a pasar lo mismo que está pasando un poquito con Gurruceta. Borja Mayoral va a bajar su consistencia goleadora y habrá que ver qué capacidad tiene Enes Unal de cubrir esos goles que va a ir perdiendo Borja Mayoral. Por ende, Budimir yo creo que va a ser muy buena opción, así que si tenéis que apostar por un ariete esta jornada, apostar por Budimir. Y si tenéis que apostar por un capitán, yo creo que Budimir es buena opción, obviamente. Y Greenwood o Sergio Herrera, que yo creo que va a mantener la puerta cero, puede ser una muy buena opción para esta jornada. Vamos al segundo partido de esta segunda parte del análisis fantasy de la jornada número 21, que va a enfrentar al Real Madrid contra el Almería. Un Real Madrid que viene realmente imparable, con jugadores que están en su mejor estado de forma. Llámese Bellingham, Vinicius, Rodrigo, etcétera, etcétera. Brahim, que no está teniendo mucha participación y que viene de ganar 4-1 contra el Barça. La verdad es que poco que decir. Contra el colista de la competición, contra el Almería. Qué ojito está demostrando brotes verdes. Y esos brotes verdes se consolidan después del 0-0, visto la última jornada entre Almería y el Girona. Un Almería que dominó el juego contra un Girona, que venía jugando genial. Y realmente el que se merecía haber ganado es el Girona. Si hubiera tenido un poquito más de acierto de cara a la portería rival, sobre todo una Rivas que hizo un partidazo, pero que pudo haber marcado varios goles y que no consiguió o primero mandarlo a portería o después pasar a Paulo Gazaniga. Así que estos brotes verdes, sí que es verdad que ahora se truncan un poco porque van al Bernabéu, pero es un buen estadio para esas buenas sensaciones que está demostrando la Almería, que lo siga demostrando, aunque el Madrid gane. Sí que es verdad que la Almería tiene la capacidad de luchar contra el Madrid y sacar buenas sensaciones para mantenerlas durante unas jornadas y, por qué no, rascar alguna victoria y engancharse en esa pelea por poder salvarse y poder obrar un milagro. Así que vamos a comentar. El Madrid tiene la duda de Lucas Vázquez y las lesiones de Courtois, Militao y Álava. Y por parte del Almería tenemos Melero y César Montes que se han entrenado al margen. César Montes por una contusión en la rodilla, por un choque con Sabio, que ya se vio en el último partido, y Melero, entrenamiento al margen. Las lesiones de Kone y Arnau Puchmal, la sanción de Leo Baptista por acumulación de amarillas y Méndez, Bava y Marciano con su selección. Así que, Analítica Fantasy apuesta por Kepa en portería. Sí que es verdad que creo que salió Ancelotti en rueda de prensa diciendo que el partido de Copa del Rey lo va a jugar Lulín y el de Liga quepa. Habrá que ver si luego sigue mezclando y alternando titularidades o se queda con uno. Realmente, a mi parecer, se lo merece Lulín. En defensa, Mendy Nacho, Rudiger y Carvajal. Habrá que ver, como estoy diciendo últimamente en este vídeo y en la anterior, en la parte número 1, qué jugadores salen de titulares y la cantidad de minutos que juegan en Copa del Rey porque seguramente habrá muchos equipos que juegan en Copa del Rey que vayan a rotar jugadores para no cargarles de minutos. Y en Madrid, bueno, después de tantos partidos seguidos, pues es un candidato a rotar bastante. En el centro del campo, Bellingham, Kroos, Chouameni y Valverde. Esta se supone que es el once titular, pero podría entrar aquí Modric, podría entrar Camavinga y arriba Rodrigo y Vinicius. Podría descansar uno de los dos para que juegue Brahim que la verdad es que está demostrando que merece más minutos. Quizá veamos un Vinicius-Brahim con Bellingham un poquito actuando de 9 y dar descanso a un Rodrigo que yo creo que está muy bien pero que necesita un descanso para no acumular demasiados minutos. Por parte de la Almería tenemos Maximiano en portería una defensa de 5 que jugando en el Bernabéu va a seguir con Akiem, Edgar, Chum y César Bontes que a priori va a estar disponible y Marpubil, Lopi y Roberto en el centro del campo con Arribas en barba y arriba Ramazani que yo creo que con la velocidad puede atacar bastante al espacio a Nacho y Rudiger aunque Rudiger es un jugador muy rápido o Luis Suárez que ya ha recuperado y después de jugar sus primeros minutos yo creo que no lo van a forzar porque no es el partido para Luis Suárez yo creo que los partidos para Luis Suárez vienen luego cuando el Almería sí que tenga partidos importantes para ganar pero bueno, ahí está la posibilidad. Vamos a ver la comparativa el Madrid como local 9 partidos, 8 victorias, 1 empate, 5 porterías a 0 el Almería como visitante, 10 partidos, 1 empate, 9 derrotas 3 partidos sin anotar en cuanto al fantasy vemos que obviamente domina todo el Real Madrid con la excepción de Arribas y Maximiano que se cuelan ahí en el top 10 y bueno, este partido tampoco tiene mucho más que decir la lógica dice que es all-in del Real Madrid ¿qué significa all-in? muchos saben lo que significa, otros no all-in significa que es un muy buen partido para absolutamente todas las posiciones cuando se dice all-in no es que van a quedar 4-1 3-1, no, cuando se dice all-in es buenos los delanteros y buenos los defensas porque hay probabilidades de que hagan portería a 0 yo veo un 2-0 por parte del Real Madrid podría ser un marcador más holgado pero yo creo que el Almería defensivamente está mejorando un 2-0 con gol de Bellingham que lleva bastantes partidos sin anotar y yo creo que va a volver a la senda del gol así que si tuviera que apostar por jugadores de este partido obviamente apostaría por cualquiera del Real Madrid tanto ofensivamente como defensivamente eso sí, esperaros después del partido de Copa del Rey para saber qué jugadores hay más probabilidad de que roten y como capitán Bellingham y como goleador Bellingham sí que es verdad que Vinicius viene a hacer un auténtico partidazo contra el Almería pero bueno, yo creo que aún le falta un poquito más para tener consistencia y el Almería lo que no va a hacer es defender tan adelantado como defendió el Barça que le dejó totalmente el campo para correr a Vinicius que realmente es lo que quiere así que contra una defensa de 5 que va a estar muy pendiente de las internadas de Rodrigo y Vinicius yo creo que Bellingham puede marcar la diferencia por parte del Almería el que hizo buen partido contra el Madrid en la ida fue Arribas y yo creo que es el jugador más determinante del Almería y que grandes, bueno, las opciones que tiene el Almería para aspirar a mantenerse en primera pasan por las botas, por la zurda más específicamente de Arribas y hablando del Madrid hablamos del Barça Betis-Barça partido que va a enfrentar a estos dos equipos el domingo a las 6 y media y es que el Barça no tiene tregua después de la dura derrota en la final de la Supercopa que se enfrenta a un equipo donde en casa realmente está demostrando una consistencia excelsa como es el Betis sí que es verdad que tiene muchas bajas y ahora las vamos a repasar pero el Barça no se debería debería salir con todo realmente y sin pensar en esas bajas tenemos por parte del Betis las dudas de Bravo, William Carballo, Miranda y Bellerín las lesiones de Ruibal ojo, rotura de menisco baja hasta marzo un jugador que estaba jugando espectacular la fractura de Guido Rodríguez que la sabemos Ayose esguince de ligamentos del tobillo derecho baja hasta finales de enero otra baja muy sensible la lesión de Bartra y Sabalí Abdeichadi Riad con las selecciones en la Copa África por parte del Barça la duda de Joao Cancelo y las lesiones de Ter Stegen Marcos Alonso Cavi Rafinha e Íñigo Martínez Analítica Fantasy apuesta por Rui Silva en portería Amner, Sócrates, Petzela y Pablo Busto bueno, realmente aquí sin Bellerín sin Sabalí sin Ruibal va a jugar Pablo Busto a no ser que Pellegrini se invente algo Pablo Roca ha guardado y es con el centro del campo puede ser que juegue al Tibira pero bueno guardado la verdad es que hizo un buen partido el último partido de liga y contra el centro del campo del Barça guardado tiene la experiencia para defender y para presionar a estos tres jugadores a Sandia a una izquierda Luis Enrique a la derecha y William José arriba por parte del Barça Iñaki Peña en portería Valde Araujo Koundé y Cancelo si se recupera aunque yo creo que no y que va a volver a jugar Araujo Koundé y Christensen Gundogan Pedri de Jong en el centro del campo Ferran Torres Lewandowski y Joao Félix habrá que ver si Xavi con la baja de Rafinha vuelve a apostar por Ferran Torres o es Joao Félix el titular y en el lado que queda libre si apuesta por alguno de estos o fortalece el centro del campo tanto con Sergi Roberto o con Fermín volviendo a esa idea del Barça de poblar el centro del campo con cuatro defensas si el Barça no hace esto el Betis podría quitarle el balón al Barça y poner al Barça muchos problemas así que yo si es verdad que la minya mal Xavi ya ha demostrado que no lo ve como titular Joao Félix y Ferran Torres yo creo que se juegan en una posición quizás Joao Félix vuelvan a titularidad y no me extrañaría ver aquí a Fermín López de titular en cuanto a la comparativa el Betis no ha perdido en casa diez partidos seis victorias cuatro empates con seis porterías a cero una auténtica barbaridad y el Barça como visitante nueve partidos cuatro victorias cinco derrotas tampoco ha perdido en cuanto a goles tenemos que el Betis como local 1,3 goles a favor y 0,4 en contra muy poquito y el Barça 1,7 goles a favor 1,2 en contra en cuanto a Fantasy tenemos a Isco y Petzela como los dos mejores jugadores seguidos de Kundo Gal y Lewandowski a Jose Pérez lesionado que no va a participar en este partido y luego Kunde Joao Félix Joao Cancelo Rafinha Ter Stegen veo un partido que no me extrañaría que acabara 0,0 no es la primera vez que hay partidos así me recuerda mucho al Betis Real Sociedad que podría haber gente que augurara muchos goles pero acabó 0,0 veo un equipo que las defensas van a querer fortalecerlas si es verdad que el Betis viene castigado le falta gol arriba pero al Barça también así que veo un partido de muy pocos goles un 0,0 o un 0,1 con gol de Lewandowski al final así que si tuviera que elegir un capitán para este partido obviamente Isco es muy buena opción pero yo me decantaba por alguno de los centrocampistas del Barça a priori Gundogan es el que mejor está actualmente y es el que bueno con Pedri quizá va a jugar un poquito más atrás a no ser que juegue Sergi Roberto y como ariete Lewandowski sí que es verdad que tiene problemas con el gol pero últimamente está habiendo portería así que bueno si alguien marca gol en este partido voy a apostar por Lewandowski y seguimos con el Girona Sevilla que se va a enfrentar el domingo a las 9 de la noche un Girona que tiene el deber podemos decir de sacar un buen partido de hacer olvidar el 0,0 contra el colista y de demostrar a toda la liga que sigue pudiendo aspirar a intentar luchar por ganar la liga ahora mismo es líder en solitario sí que es verdad que al Madrid le falta un partido no es fácil que es el Getafe Madrid pero bueno hay que apostar por la vuelta de los titulares del Girona y un Sevilla que veremos a ver qué Sevilla nos encontramos un Sevilla con cambio de entrenador parecía que mejoraba ahora no lo parece muchos cambios en el once por parte de Quique Sánchez Flores con jugadores que están fuera bueno habrá que ver yo no veo este once ahora vamos a comentarlo vale por parte del Girona tenemos las dudas de Borja García las lesiones de Eric García Ricard Artero y Tony Villa y las sanciones de David López y Alex García baja importantísima por la roja vista por parte del Sevilla tenemos las dudas de Quique Salas Rafa Mir y Nilan las lesiones de Acuña Guder y Luquevacchio la sanción de Sumaré y Enesiri con la selección así que Analítica Fantasía apuesta por Gatsaniga en portería Miguel Gutiérrez Daily Blin Juanpe y Arnau en defensa Yangel Herrera que vuelve la titularidad con John Solís Iván Martín en el centro del campo Sabio izquierda Sigankov derecha y Dobkic arriba yo creo que Sigankov y Sabio vuelven a ser titulares sí que es verdad que el Girona como estoy comentando en todos los partidos tiene partido de Copa del Rey así que habrá que ver quién juega en esta Copa del Rey para tener un poquito más de nociones de quién puede jugar este finde yo creo que Yang Couto está un poquito por delante de Arnau Yang Couto último partido jugó de extremo pero bueno yo creo que sus mejores partidos han venido de lateral en el centro del campo no tengo tan claro que jueguen Yangel Herrera y John Solís podríamos ver tranquilamente a Pablo Torre en esta función de Alex García de inicio de juego y Yangel Herrera bueno en el centro del campo como llegador y Sigankov yo creo que ahora sí titular y por delante de Valery sí que es verdad que el Girona lo que echa en falta es un central que saque bien la pelota como son David López o Eric García sí que es verdad que al principio esa faceta se decantaba mucho por David López luego cuando se lesionó Eric García cogió el timón de sacar la pelota desde la defensa pero Juan P no es de esos jugadores y el Girona contra la Almería sufrió bastante por la clarividencia de bueno la no clarividencia de sus jugadores en defensa para sacar la pelota así que bueno esta es la alineación y esta es mi idea yo creo que Yangel Herrera y Pablo Torre van a jugar ambos yo creo que va a jugar Jan Kouto y creo que va a jugar Sigankov por parte del Sevilla Analítica Fantasy apuesta por Dimitrovic en portería Pedrosa Marcao Sergio Ramos y Navas yo creo que después del VAR partido del Sevilla Badé va a volver a ser titular con Sergio Ramos y yo creo que Juanlu va a volver a ser titular por Navas en el centro del campo Sou Rakitic y Suso con la banda izquierda para Ocampos banda derecha para Oliver Torres y arriba Isaac y yo creo que está por delante de Rafa Mir aunque tampoco habría que descartar a Mariano tampoco habría que descartar alguna sorpresa como podría ser una defensa de 5 con Badé Marcao y Sergio Ramos sacrificando a Oliver Torres con Sou Rakitic en el centro del campo banda izquierda para Ocampos y banda derecha para Suso yo veo más me decanto más por esa opción que es cuando el Sevilla yo creo que ha tenido mejores momentos y yo lo de Suso media punta no lo veo dos centrales tampoco Rafa Mir yo creo que está fuera del equipo y podría entrar alguien como Jordán para fortalecer el centro del campo por Oliver Torres desplazando a Suso un poquito para la derecha veremos a ver cómo construye el equipo Quique Sánchez Flores que voy a confirmarlo el Sevilla juega también Copa del Rey contra el Getafe así que habrá que estar atento de la alineación que saca el Girona como local 10 partidos 8 victorias 1 empate 1 derrota y el Sevilla como visitante 9 partidos solo 1 victoria 3 empates 5 derrotas en cuanto a goles el Girona 2,5 goles a favor y 1,3 en contra y el Sevilla un gol a favor 1,3 en contra si nos vamos al Fantasy vemos que domina el Girona con Alex García que no va a estar Sabio Casaniba Top Geek Miguel Gutiérrez de Liblin Iván Martín y luego se cuelan en este top 10 Rakitic Suso y Ocampos un Rakitic que parece estar en un estado de forma un poquito bajo aquí que Sánchez Flores yo creo que no le acaba de cuadrar pero sí que es verdad que en este partido no tiene a nadie más en el centro del campo así que tenemos desde una parte un Girona que yo creo que vuelve a la delantera titular que tantas buenas noticias le ha dado al Girona pero que le falta salida de pelota desde atrás y le falta al mejor jugador del equipo que es Alex García entonces bueno veremos un Girona yo creo sin tanto juego de pelota sino un juego bastante más vertical utilizando a Sabio Sigankov Miguel Gutiérrez y Jankoto o Arnau y sin tanto dominio por la falta de Alex García también hay que decir que si a todos estos jugadores le sumas Topkick y Jangle Herrera te la pueden liar con un juego bastante vertical y por parte del Sevilla yo veo buenas opciones a Suso a Sergio Ramos que está puntuando en Fantasy La Liga bien pero en As y en Marca lo están castigando bastante con menos 2 con una puntuación de menos 2 así que bueno veo Victoria del Girona trabajado por 2-1 veo goleador a Topkick volviendo al gol y veo goleador a Ocampos así que si tuviera que apostar por un ariete apostaba por Topkick o apostaba por Ocampos y si tengo que apostar por Capitán yo voy a apostar por Sigankov que creo que volviendo a la titularidad va a hacer un muy buen partido sí que es verdad que yo creo que el Sevilla va a estar muy pendiente de Sabio y Sigankov va a ser la nota distornante o que la nota más capacitada para crear juego y yo creo que va a ser bastante diferencial así que mi apuesta 1-2-1 victoria del Girona y para acabar el partido que va a enfrentar al Granada contra el Atlético de Madrid lunes a las 9 de la noche un Granada que parece que mejora sobre todo en consistencia defensiva y que ciertos destellos ofensivamente le dan buenos resultados y un Atlético de Madrid que bueno hizo un muy buen partido contra yo creo que el equipo más en forma ahora mismo de Europa que es el Real Madrid que lo llevó a la prórroga y allí bueno el Real Madrid tiene muy buenos cambios y al Atlético de Madrid le falta un poquito ahora mismo de banquillo y se desfondó entonces por parte del Granada tenemos las dudas de Raúl Fernández y de Gumbau y por parte del Atlético de Madrid tenemos las dudas de Barrio y Memphis de Pai las lesiones de Lemar y Vitolo y Reinildo que se ha ido con su selección y de aquí ojito porque yo creo que cuando vuelva Reinildo se va titular directo en el Atlético de Madrid yo le veo el defensa más capaz ahora mismo del Atlético de Madrid así que ojito con Reinildo que podemos estar entre uno de los chollos lo adelanto por si alguien quiere ir fichándolo Analítica Fantasía apuesta por Batalla en defensa que realmente Batalla está dando buena batalla en los partidos que ha jugado Neva Ignasi Miquel Piat Kopski y Bruno Méndez yo podría seguir apostando por esta defensa Ricard se ha recuperado recordemos que la última victoria del Granada frente al Cádiz fue con Bruno Méndez de central y Ricard de lateral así que lo lógico es que se vuelva a esta formación pero Piat Kopski de central y Bruno Méndez de lateral dieron también buena consistencia en el último partido Sergio Ruiz Gonzalo Villar yo creo que mantendrán este pivote con Brian izquierda Callejón Ongla en la banda derecha y arriba Boye y Uzuni pero sin descartar a Matías Arezzo que la verdad que es cuando está jugando está dejando buenos destellos y yo creo que podría ser titular más cerca que tarde por Boye y por parte del Atlético de Madrid hay que ver también el Atlético de Madrid que saca en su partido de Copa del Rey contra el Real Madrid así que tanto Atlético contra el Real Madrid no se va a dejar nada porque juegan otro derbi y bueno puede ser que en Liga rote bastante de todas maneras yo creo que estamos tranquilos porque el Cholo siempre ensaya 11 no sé si dará tiempo a que sepamos el 11 porque juegan juegan el jueves así que no tendremos yo creo el ensayo así que habrá que ver qué alineación saca y a partir de aquí deducir qué alineación puede sacar el lunes con Oblak en portería Samuel Lino Hermoso Witzel Jiménez y Nahuel Bolina de Paul Coque Marcos Llorente Morata y Griezmann habrá que ver si sigue vivo Copa del Rey si no sigue vivo si Samuel Lino juega muchos minutos y Riquelme tiene que salir a dar minutos de refresco si Savage da algún descanso a alguno de los defensores sí que es verdad que Witzel últimamente no está tan bien como estaba antes en partidos donde esté el Atlético de Madrid en peligro ofensivo por parte de otro equipo Witzel yo creo que irá al banquillo y Witzel jugará cuando el Madrid tiene que tener la ofensiva y la pelota Nahuel Bolina o Marcos Llorente y fortalecen el centro del campo con Morata y Griezmann con la opción de que entre Correa Javi Garán está viendo un poquito más de minutos Saúl puede entrar por cualquiera de los tres para dar minutos habrá que ver pero bueno un partido bastante difícil de pronosticar porque no sabemos cómo se dará el Atlético de Madrid después de estos partidos tan intensos contra el Real Madrid en estadísticas tenemos el Granada 10 partidos como local 2 victorias 4 empates 4 derrotas y el Atlético de Madrid como visitante 9 partidos 3 victorias 1 empate 5 derrotas en el apartado de goles el Granada como local 1,4 goles a favor y 1,9 goles en contra y el Atlético de Madrid como visitante 1,8 goles a favor 1,3 goles en contra en cuanto al Fantasy vemos que domina el Atlético de Madrid excepto a Brian que se cuena en este top 10 y Uzuni que se cuena en este top 10 si es verdad que la explosión de Brian al inicio de temporada no ha tenido consistencia y no es la que ahora mismo está demostrando el jugador pero bueno siempre es un jugador a tener en cuenta quizá no en este partido entonces yo veo un partido donde el Granada se va a hacer fuerte y yo apuesto por un 0-0 en este partido yo creo que el Atlético de Madrid se va a dejar todo contra el Madrid y que en liga fuera de casa contra un Granada que se juega la vida contra un Granada que está mejor no veo al Granada haciéndole daño al Atlético de Madrid pero tampoco veo al Atlético de Madrid haciéndole daño a un Granada que en defensa cada vez está mejor así que apuesto por un 0-0 y si tuviera que apostar por un capitán seguramente apostaría por batalla que va a tener trabajo y bueno es el primer partido para ver si este portero tiene consistencia para ser una de las revelaciones de esta segunda vuelta y que bueno yo lo veo buena opción y lo veo realmente un chollo así que hay que meterlo y habrá que ver cuántos minutos tienen los jugadores importantes del Atlético de Madrid para poder conseguir esta victoria fuera trabajada contra el Granada y nada gente hasta aquí la segunda parte del análisis si no habéis visto la primera id a verla y bueno mañana voy a sacar vídeo de chollos del mejor 11 Fantasy y también el viernes mis alineaciones del Predictive Manager así que como siempre digo dadme like seguidme en las redes sociales tanto en Twitter como en Twitch que voy a estar en directo haciendo mis alineaciones del Predictive y bueno en mi Discord que voy a dejar aquí abajo en descripción mi dirección para entrar en el Discord que yo creo que es la zona más asequible para poder charlar conmigo así que nada gente hasta el siguiente vídeo y que vaya bien